Espera, vamos a ver Bruce Wayne, acá, acá significa as known as ¿Qué pasa? Batman va con sus padres a la ópera, besa ópera Batman, Bruce Wayne, el niño, se había caído en un agujero que había murciélago y le había cogido susto a los murciélagos No está, lo rodearon y... Entonces está ahí en el... En el teatro Su padre y su madre En los cómics originales y en otras películas Bueno, en la peli de Tim Burton Hay un cartel de... Porque tiene un origen hispano Batman Hay un cartel de El Zorro Porque los padres en otras interpretaciones van a ver la película de El Zorro Y de ahí Batman coge también un poco, ¿no? Tío que nadie sabe quién es Tiene otra personalidad No sé si sabéis quién es El Zorro Película anterior bandera, la podéis ver, está chula Y está chula incluso para ahora la peli esa Bueno, pues Batman, piensa un poco Este tío, o sea, sepa, es un tío rico El Zorro Se pone un traje por la noche y ayuda a los... Entonces coge un poco la idea de ahí De eso más los murciélagos Entonces cuando dice Batman Dice, no, este tío es español Español Está basado en un... En una historia Luego, que los saquen del teatro Yo tuve que sacar a mi sobrino Fuimos a ver a la momi y se cagó Y me tuve que salir con él Y me caga un... Perdón, eh, estoy grabando Me perdí el final, en fin Pero salí, porque lo vi mal Yo, a mí no me hubieran hecho eso A mí me dejaron viendo Tiburón con cinco años Y yo estaba cagado, pero... Tenéis que ver las películas en inglés Dejaros de tonterías O sea, las películas las veis en inglés Con subtítulos y pilláis lo que sea No, 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 no ¿Vuestros padres están bien? Pensadlo un momento cuando llegué a casa, ¿vale? ¿Verdad? ¿Estás bien? No, no No Gracias. ¿Qué más le da al niño que hayan pillado que los ha matado? Se da igual. Bueno. El policía, el comandante... Bueno, el que luego sería el comandante Gordon, ¿vale? Y al final de la tercera película... No me he enterado. Ya, ya, ya. Tú come todos los días, ¿no? Un poquito de Batman todos los días. Además, es que la única manera de memorizar algo es repetirlo. No lo vais a aprender de una vez. Otra vez. Nunca me he importado quién eras. ¿Qué hacías bien? Pero la gente debería saber quién es el héroe que les ha salvado. Cualquiera puede ser un héroe. Incluso no me que hacía algo tan sencillo. Yo tengo un fantástico, muchas veces, como nosotros son un héroe. Para hacerles saber que la vida sigue. Bueno. Puede ser el lesero, el policía, el enfermero, el que te atiende en la tienda, el que sea. No, donde dice cualquiera es cualquiera. Entonces, tú decides lo que eres. Ellos han decidido luchar contra el mal, es comi, es bueno, es un poco, yo qué sé, es un poco... Pero, lo que he dicho antes. Todo el mundo tiene problemas. Tú puedes decidir. Seguro que este tenía problemas. Batman tiene problemas psicológicos clarísimos. Pero eso no les evita hacer lo que tienen que hacer. ¿Vale? Más el comandante Gordon venía de que la niña se la ha puesto mala. Y ahora llega a la policía y dice, hostia, le han matado a los padres de este niño. Y yo, ¿qué hago? Ahí yo tengo mis problemas, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a dejarlo un poquito al lado y voy a intentar ayudar. ¿Vale? Y hace algo súper simple. Le pone eso. No pasa nada. Otra vez. Que me da igual lo que hagáis en la vida. Me da igual. Pero hacerlo bien y hacerlo para el bien. Y eso lo decidís vosotros, pero ya sois listos. No hay que explicaros lo que está bien y lo que está mal. Ayer con uno de prueba en la clase, le pide a la compañera el ejercicio y me dice, ¿yo que te vas a copiar? Y dice, sí. A la profe le dé igual. Lo que le importa es ver los rellenos. Y yo, sí, pero a ti no te debe dar igual. No, pues a mí me da igual. Yo con llevarlo ya y aprobar ya está. Es que no. Y podéis engañar a toda la gente. ¿Vale? Es fácil engañar a un profe. Es fácil engañar a un... Es fácil copiarse. A mí no tanto. Lo que es difícil es hacer las cosas buenas cuando nadie te está mirando. ¿Vale? Cuando nadie te está mirando. Hay un hombre que me encanta donde vivo yo, que le lleva comida a los gatos todos los días. Hay gatos ferales. ¿Sabéis lo que son gatos ferales? Los que viven en la calle. Hay dos o tres por allí. Ellos están peleando. Y el hombre va todas las noches con su perro y les pone comida. Nadie lo ve. Nadie le da la gracia. Nadie. A él le da igual. Bueno, él sabe que yo lo sé. ¿Vale? Porque nos cruzamos a veces y no le digo nada, pero él lo sabe. Que yo lo sé. Y él no necesita que nadie le diga, como y veis, esta gente. Qué bueno eres y no necesitas la y no necesitas visitas. No necesitas nada. Solo quiere ayudar. Y los gatos tampoco le dan las gracias. Esa es la actitud. Vosotros... Hay gente... Sin esperar que te den nada y esperando que no te den nada. Pues si esperas algo, ya no... Para mí no vale. Entonces tenéis que estudiar con esa intención. No estudiar para probar y ya está. No. Y copiándome. No. Yo voy a estudiar para ser mejor. Ya está. Aunque nadie me mire. Ni nadie me dé las gracias. Ni nadie me diga que bien lo hace. Porque no podemos estar todo el día diciendo que bien lo hacéis. Con que estemos aquí... Ya lo estamos diciendo. A mí no me hace falta que mis profesores me dijeran que bien lo hace. ¿No? De hecho yo lo evitaba. Evitaba... O sea, no me gusta que me digan que bien lo estás haciendo. Yo ya sé que lo estoy haciendo bien. No hace falta que tú me lo digas. Soy así de chulo. Lo siento. Qué bueno eres. Ya lo sé. No pierdas el tiempo diciéndome lo bueno que soy. Porque yo ya lo sé. Yo quiero esa actitud. Yo no quiero la actitud de... Ah, soy malo. No sé estudiar. No. Yo sé estudiar. Relleno este papel. Hago todo lo que pone y saco un 10. Y punto. Y me voy a hacer otras cosas. Y si tengo problemas, los aparco un momento. Y si tengo problemas, pido ayuda. Primero a los padres. Luego a mí. A los amigos. A los amigos menos. A la orientadora pido ayuda. No me callo. ¿Vale? Pero bien. No me enfado. No. Pido ayuda. Oye, que no puedo poner esto. No me sale. No pasa nada. Yo te ayudo. No te voy a decir que tonto eres. O que débil eres. O que... No. Todo el mundo necesita ayuda. Y es más fuerte el que pide ayuda que el que no la pide. Es más valiente. Porque lo que se lleva ahora es poder hacerlo todo uno solo. Y ser muy guay. Y mira lo guay que soy. Y lo hago todo solo. No. No. No podía hacer nada solo. Nada. Cuando digo nada. Nada. No podía hacer nada solo. No podía ir al baño sin que haya llegado alguien y haya hecho la obra antes. O sea, no podía hacer nada solo. Incluso Guamán tiene ayuda. Comandante Gordón la ayuda. Sin el comandante Gordón no podría hacer un montón de las cosas de aquellas que hace. Porque es el que le quita a la policía de en medio para que no lo persigan. Un poco. Si no estaría... Encima la policía, tío. Y ahora otro más. ¡Profe! ¿Qué te hago meter? ¿En Facebook? ¿En clase? Este vídeo lo he visto esta mañana y me ha encantado. Anda. Ahora no me acuerdo de mi contraseña de Facebook. Voy a intentarlo, ¿vale? Otra vez. Esto no lo hagáis nunca en un ordenado público. Nunca. Y luego hacía la sesión. Ya os contaré por qué. Hay un programa que te pilla lo que escribe. Entonces, si alguien lo ha instalado, te fastidia. ¿Qué? Me queda igual que sea legal si te lo hacen. ¿Qué le va a meter en la cárcel? ¿Qué le va a meter en la cárcel cuando te va a quitar dinero ya y todo? Si no sabes ni quién es. Los ordenadores de ellos. ¿Eh? Los ordenadores. ¿Dónde está lo que he guardado? ¿Dónde están las cosas guardadas? En el perfil, creo. En el perfil, ¿no? Sí, ustedes que no sois de Facebook. Guardado. Foto. Amigo. Acontecimiento. Vamos a ver. Qué pena, ¿eh? No sabéis. Hoy, hoy. ¿Aquí? Venga, registro actividad. Increíble. Mira, estoy todo el día liado. No acabo de... Aquí tiene que estar. Venga. Hoy he visto este vídeo y me ha gustado por lo que... por lo que dice. ¿Vale? Está en inglés, como siempre. ¿O está en inglés? Sí. Bueno, yo lo traduzco. ¿Qué pasa esto hoy? Es un actor que hizo de Spiderman que no tiene nada que ver que si era de Spiderman sobre una película que hizo sobre una persona que escribió un musical muy famoso que se llama Rent que se murió con 35 años. ¿Vale? Porque no se escucha. Voy a poner... que debo a que es a Spiderman es lo que dice. Yo odio el arte. Yo lo grabó en el vídeo y me digo, wow, creo que es una pérdida de tiempo, una inutilidad, actuar, pintar, hacer esculturas. Eso para qué vale. No vale para nada. Eso es perder tiempo. Lo que vale hace ordenadores, programas y eso. Odio. O sea, ¿para qué va a perder tiempo cantar? Toca un instrumento. Eso para qué vale. Eso vale para algo. Yo amo hablar de eso, por lo que si llaman, si llaman, es solo una cosa hermosa. Esto es todo el amor, el grifo que nos quedará hasta que nos passen, porque nunca tenemos suficiente tiempo con nosotros, no matter if someone lives till 60, 15 or 99 so I hope this grief stays with me because it's all the unexpressed love that I didn't get to tell her and I told her every day, we all told her every day she was the best of us so for me, you know, I had to step into this in a way where I could honor this incredible life of Jonathan Larson he was taking far too soon when he was in the age of 35, on the day of the first preview of Rent, of Broadway in the New York Theater levantate un poquito tu, que estás muy tirado and this film is kind of to do with that, it's to do with this ticking clock we all have that we all know, in somewhere deep down, that life is sacred, life is short and we better just be here as much as possible, with each other, holding onto each other and for me, I got to sing Jonathan Larson's unfinished song while simultaneously singing for my mother, her unfinished song and I'm indebted to John and I'm indebted to Lin-Manuel Miranda I'm indebted to everyone who's brought me to this place so that I can honor the most beautiful person that I've ever experienced in my life through my art and use it as a way to heal use it as a way to sew up the wounds because that's what we do, right? that's what you do every night you sew up our wounds you sew up our wounds and both John and my mother were artists and they were warriors for art they knew the power of art and they knew the power of leaving the world in a slightly more beautiful state than when they found it so thank you for letting me talk about it and thank you for letting me talk about it with my two guys out there as well so thank you 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 Pero bueno, hay gente que dice que no Cantando, bailando Poniendo ladrillos, lo que sea Pero dejarlo mejor, no peor Y para eso estudiar, para prepararlo para hacer algo bueno No para hacer algo malo Y si no estudiar, estar perdiendo la oportunidad